¡Hola curiosas y curiosos! ¿Os habéis enterado de toda la polémica sobre los satélites enviados por SpaceX? ¿Tienen razón los astrónomos que dicen que esto pondrá en peligro la astronomía? ¿Qué opinan SpaceX y Elon Musk sobre toda esta discusión? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y con el vídeo de hoy vais a flipar. Ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear… INTRO Apenas unas horas después de que un cohete Falcon 9 lanzara el primer lote de satélites, un total de 60 de SpaceX, los observadores de estrellas quedaron consternados por lo brillante y perceptible que era el tren de satélites en el cielo nocturno. Y es que estos observadores terrestres comenzaron a capturar y compartir espectaculares vistas nocturnas de la nave espacial y también de los satélites. Pero ahora, la preocupación ha pasado de la charla en las redes sociales, a una llamada más formal, que podría dar forma a una nueva regulación gubernamental de la Unión Astronómica Internacional. Que no es poco. Pero empecemos por el principio, y es que, poco después del lanzamiento, los fanáticos y practicantes de la astronomía y los vuelos espaciales, comenzaron a pelearse en las redes sociales. El tema de preocupación, la contaminación lumínica, y no de las luces en el suelo, sino de los satélites en órbita, que reflejan la luz solar. Porque, inmediatamente después del lanzamiento, el tren de los 60 satélites Starlink, era innegablemente espectacular. Y además, fácilmente visible a simple vista. Y tan brillante o más brillante, que las estrellas más brillantes del cielo. En su mayor parte, las reacciones parecieron inclinarse más hacia la admiración que hacia la preocupación. Pero no tardaron mucho en comenzar a salir haters, cada vez más enfadados, por la tremenda luz de los satélites. Los fans, los comunicadores y los profesionales de la astronomía, se convirtieron rápidamente, en la voz más fuerte de Internet, sobre todo en Twitter, que se enfrentaban a los fanáticos de SpaceX y Elon Musk. Y como es típico de los humanos en la era de las redes sociales, al más leve indicio de controversia y crítica, se convirtió en un lanzamiento de piedras, entre los dos lados opuestos. Y es que está claro, que este será un tema muy controvertido. Y estamos solo al principio. Pensad, que SpaceX no lanzará solo estos 60 satélites, no, no, lanzará más de 12.000 y lo hará para dar servicio de Internet a todo el mundo. Y eso no es todo, ya que por ejemplo Amazon, más de 3.000. Por cierto, os lo dejo todo explicado en este vídeo de aquí. Y bueno, apenas habían transcurrido 24-48 horas, desde que el primer satélite Starlink alcanzó la órbita, no su órbita final, que son 550 kilómetros, sino una órbita de inserción a unos 450 kilómetros, que los observadores menos calientes, notaron que los satélites Starlink se estaban extendiendo y atenuando de manera rápida. Esos satélites, a medida que ponían a trabajar elevando sus órbitas, con los impulsores de iones que llevan a bordo, se hacían menos intensos. Pero, desde una perspectiva práctica, no debería sorprender, que los satélites Starlink, sean visibles, incluso muy visibles desde el suelo, especialmente en áreas con mínima contaminación lumínica. Pensad, que el diseño del panel plano de SpaceX, y la ubicación de sus antenas, significa que cada satélite, tendrá una superficie metálica y brillante, que mira constantemente hacia el suelo de la Tierra, y por lo tanto, se trata de una superficie perfecta, para reflejar la luz solar. Además, cada satélite, tiene una matriz solar bastante grande, que aproximadamente mide unos 3 metros por 12 metros. En esta imagen, tenéis una vista de la matriz solar, de un satélite Starlink, que como os digo, mide aproximadamente 3 metros de ancho, por 12 de largo. Además, estos 60 satélites combinados, tienen un área de distribución solar colectiva, de más de 2.000 metros cuadrados. Pero os preguntaréis, ¿esto será el fin de la astronomía desde la Tierra? Pues parece, que incluso si los más de 12.000 satélites Starlink, son mínimamente visibles a simple vista, es casi seguro, que aún aparezcan estos satélites, en imágenes de larga exposición, aquellas que usan los astrónomos, para catalogar, rastrear y comprender mejor el universo. Y esta, es una preocupación razonable, y que no debería sorprender a nadie. Pensad, que la astronomía, ya se ocupa y preocupa, de los miles de satélites operativos y caducados, que están en órbita, además de las etapas superiores de los cohetes, o de los restos espaciales de gran tamaño, que ya se encuentran en la órbita terrestre. Pero parece, que el problema con estas constelaciones de satélites, es que estos, parecen mucho más brillantes y mucho más grandes, que los satélites geoestacionarios tradicionales, utilizados para proporcionar servicios de comunicaciones. Además, durante las disputas en Twitter, este tuit de Elon Musk, no ayudó demasiado, ya que el CEO de SpaceX, incluyó información inexacta en su mensaje, alegando, que la Estación Espacial Internacional, es visible porque tiene luces, e indicó, que los satélites Starlink, no serían visibles en la noche, cuando sí que lo serán algunas veces, por el inestimable reflejo de nuestro sol. Y es que Elon, no puede ser perfecto. Por otro lado, creo que Jonathan McDowell, dio en el clavo, con este mensaje. Y es que, es muy pronto aún, para sacar conclusiones a largo plazo. Y es que, hasta que los satélites Starlink, no hayan iniciado las operaciones de rutina, es casi imposible predecir con precisión, cómo se verán y qué impacto tendrán. ¿Pero seguro que nos estamos haciendo estas preguntas? ¿Starlink, junto con otras constelaciones, como Telesat, OneWeb, Leosat o el proyecto Kuiper de Amazon, destruirá el cielo nocturno como lo conocemos? ¿Estas empresas nos arruinarán ese cosmos perfectamente intacto durante el resto de la eternidad? ¿Starlink creará esa utopía global de conectar, de manera asequible, a todos los seres humanos de la Tierra a Internet, a la vez que será completamente invisible e indetectable desde el suelo? Pues la respuesta, seguramente, es no a todo. O si más no, no por ahora. Y es que, al igual que con el 99,99% de las cosas, la realidad caerá en algún punto intermedio. Y sus consecuencias y beneficios, serán mucho más grises, que el blanco y negro. Porque, como señalan afortunadamente los más sensatos fans y astrónomos de los viajes espaciales, debemos esperar semanas, si no meses o incluso años, para comprender realmente, el impacto potencial que las megaconstelaciones de satélites, podrían tener en la ciencia y en la sociedad. Pero es que aquí no acaba la cosa, y es que hace pocos días, la IAU, la Organización de Astrónomos Profesionales, dijo que estas grandes constelaciones de satélites, como Starlink, podrían tener consecuencias imprevistas, para mejorar nuestra comprensión del universo, y la protección de la vida nocturna. Eso sí, afirmaron, que pese a no poder comprender exactamente, el impacto de miles de estos satélites visibles dispersos por el cielo nocturno, y a pesar de sus buenas intenciones, o las buenas intenciones de estas empresas, estas constelaciones de satélites, pueden traer graves amenazas. En el comunicado, la IAU compartió esta imagen, que muestra unas barras de luz, que son los rastros de los satélites de Starlink. Unos rastros, situados en el campo de visión, capturado por el Observatorio Lowell de Arizona. Y es que estos senderos, por ejemplo, ocultan la vista del grupo de galaxias NGC 5353-4. Por ello, un portavoz de SpaceX, agregó, que la observabilidad de los satélites de Starlink, se reduce drásticamente, a medida que elevan la órbita a una mayor distancia. Y cuando estos, se orientan con las antenas de la red, en fase hacia la Tierra, y sus matrices solares, quedan detrás del cuerpo del satélite. No obstante, si SpaceX desplegara todos los satélites Starlink, por los que está autorizado, los más de 12.000, que son, curiosamente, más del doble de la cantidad de satélites que actualmente orbitan la Tierra, a algunos de estos satélites, se les otorgará permiso para orbitar a órbitas, incluso más bajas, de lo que se concibió originalmente, aquí os dejo un vídeo que hablo sobre ello. Y es por ello, que la IAU, que representa más de 13.000 astrónomos en todo el mundo, pidió que las operaciones de la constelación de satélites y los astrónomos, trabajasen junto de una manera más estrecha, e instó a las agencias apropiadas, a diseñar un marco regulatorio, para mitigar o eliminar, los impactos perjudiciales en la exploración científica, tan pronto como sea posible. Por su parte, SpaceX, ya se ha estado coordinando sobre este tema, con la NSF, la Fundación Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos, que supervisa el Observatorio Nacional de Radioastronomía. Y la Fundación comunicó hace pocos días, que después de trabajar estrechamente con SpaceX, se finalizó con un acuerdo de coordinación, para garantizar que los planes de la red satelital Starlink, cumplan con los estándares internacionales de protección de la radioastronomía. Y como no, Elon Musk, siguió poniendo pimienta en internet, insinuando otra posible solución a largo plazo, que no es otra, de mover los telescopios a la órbita. Y bueno, creo que sería particularmente beneficioso para SpaceX, abrir un diálogo con aquellos aficionados a la astronomía, que están preocupados por esos impactos visuales. Además, también podría servir a la astronomía, para encontrar formas de hacer frente a esta infraestructura basada en el espacio, que tiene como objetivo beneficiar, eventualmente, a decenas de millones de personas en todo el mundo. Y es que, aceptar compromisos y hacer concesiones, es intrínseco del ser humano. Bueno… ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué pensáis vosotros de todo este tema? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os explico la competencia entre Elon Musk y Jeff Bezos, sobre estos satélites que están en órbita. Y en el otro, os hablo de que los satélites Starlink volarán más bajo. Vamos, dos vídeos alucinantes. Y nada, también me podéis seguir en Easypromos TV e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.